Hola, soy Pacho Marulanda y este es mi nuevo video blog. Primero agradecerles haber aceptado mi invitación. Hoy es un día especial. Como lo anuncié días atrás, ustedes y nosotros, mi familia, asistiremos a un evento de película. Así que si ya te vestiste para la ocasión, por favor, no perdamos un minuto más. Y vámonos a ver a Voodoo, conmemorando los 150 años de Canadá y los 375 años de Montreal. ¿Ustedes ya están listos? ¿Qué? ¿Ya? Bueno, nos vemos en un tránsito, ¿ok? Espera, mi amor. Hola, sí, soy Pacho Marulanda. Inicé compartiendo mis covers y pensamientos a través de Facebook, bajo un sub-donate. Ahí empezó mi primera aventura. Muchas cosas han sucedido. Ahora me encuentro en el norte del continente, a kilómetros de distancia de mis padres, mi hermano y mis amigos. Desconozco el idioma que se habla, pero he conformado la mejor familia del mundo. Aquí empieza una aventura digna de contar y gozar. Y hemos llegado, así de rápido. Bueno, Gaby está celebrando y estamos a la expectativa de que inicie este espectáculo. Un espectáculo en el que estamos programados aproximadamente hace, ¿cuántos meses? Desde mayo. Desde el mes de mayo, buscamos y encontramos los tickets para esta ubicación tan espectacular. Estamos ubicados en todo el centro de la proyección. Este espectáculo está producido por una compañía italiana, una compañía experta en todo este montaje de entretenimiento digital. Y nada, vamos a presenciar un espectáculo con 56 containers que sirve de estructura para el mapping. Además, unas fuentes de agua dispuestas para proyecciones sobre el agua. Vamos a presenciar agua de 11 metros. 30 por 11. 30. De largo por 11 de alto. Por 11 de alto. Y bueno, la historia del río San Lorenzo, el río más importante que atraviesa prácticamente todo. Todo el este canadiense. Y oportunidad también para contrastar la historia del río con la construcción de la ciudad de Montreal. Un espectáculo muy, muy bonito. ¿Quieren ver dónde estoy? Bueno, básicamente estamos frente a esta estructura donde vamos a presenciar, vamos a ver los antepasados de Canadá. Vamos a ver también los primeros, ¿cómo decirlo? Como los grandes señores que llegan a construir ya luego la ciudad. Y bueno, sorpresa. Yo estoy en la expectativa. He visto parte de la promo y me encuentro aquí con Gaby, con Juan, Juan Pablo, que me hayan saludado. Juan Pablo. Hola. Andrea, que nos dejó abandonados por irse a La Habana, Cuba. Punto menos para Andrea. Porque desde hace cuatro meses estamos programados. Pero bueno, estará ya disfrutando por allá. Y nosotros estamos aquí esperando porque en minutos arranca el espectáculo. Mucha expectativa, Juan. Mucha expectativa, se ve interesante, vamos a ver qué masa. Acompáñennos. Bienvenidos a esta presentación de la show de Montréal Avidó. Por favor, se nota que la fotografía de la fotografía es prohibida. A esta vez, nos pedimos que no se silengan a la fotografía. Montréal Avidó es una poética de la vida de la rosa de la rosa de la rosa de la rosa de la rosa. Es una show de la rosa 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 de la rosa. Para describir la vida de la rosa de la rosa de la rosa. Montréal Avidó es un pequeño rosa de la 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 rosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!